El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que exhibirá a todos aquellos jueces a modo, y al servicio de la delincuencia que liberan a presuntos delincuentes que salen burlándose de la autoridad. Un caso reciente fue la liberación de los operadores financieros de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fueran liberados tras un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y la Policía de Guanajuato, por lo que el presidente dijo que no se puede permitir que los delincuentes sigan en libertad bajo el amparo de jueces. Ma, fueran liberados tras un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y la Policía de Guanajuato, por lo que el presidente dijo que no se puede permitir que los delincuentes sigan en libertad bajo el amparo de jueces. Lo que sucede en algunos juzgados es que se detienen a presuntos delincuentes, y tardan tres días o cinco días y quedan libres, el argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, y tardan tres días o cinco días y quedan libres, el argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones. Que no se cumplió con el debido proceso, y que esto da pie para que un juez deje en libertad a un presunto delincuente que sale hasta riéndose, hasta festejando y burlándose de la autoridad, comentó. Juez deje en libertad a un presunto delincuente que sale hasta riéndose, hasta festejando y burlándose de la autoridad, comentó. Comentó que nunca se daba a conocer quiénes eran estos jueces, y vivían en el anonimato pese a ser son jueces a modo, al servicio de la delincuencia, eso no, porque si nos callamos nos convertimos en cómplices, en encubridores. A topese a ser son jueces a modo, al servicio de la delincuencia, eso no, porque si nos callamos nos convertimos en cómplices, en encubridores. Te recomendamos, los temas de AMLO En la mañanera del 12 de marzo en conferencia matutina explicó que, si bien será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, hablará con los ministros para que den a conocer los motivos por los cuales se toman estas decisiones. Explicó que, si bien será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial, hablará con los ministros para que den a conocer los motivos por los cuales se toman estas decisiones. Si el un problema técnico hay que atenderlo, ver cómo está la capacitación de los ministerios públicos y los fiscales, por qué están incompletas o no sólidas las consignaciones, qué está fallando pero si es por corrupción también, no se pueden ocultar las cosas, ya no es lo mismo, expresó. López Obrador Consideró que el Consejo de la Judicatura es como el Poder Judicial del Poder Judicial, encargado de que no haya corrupción al interior, por lo que si este funciona bien, se avanzará bastante. Asimismo, dijo que el ministro presidente Arturo Zaldívar es una persona recta que hará todo por limpiar el poder que encabeza, por lo que si este funciona bien, se avanzará bastante. Asimismo, dijo que el ministro presidente Arturo Zaldívar es una persona recta que hará todo por limpiar el poder que encabeza. Gracias. 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 Gracias.